Mi nombre es Lara, yo vengo de España, de una zona pequeña de España que se llama Galicia, más concretamente de un pueblo que se llama Afón Sagrada. Y yo estoy estudiando en KU, una maestría en literatura española y hispanoamericana. Y previamente en España estudié un grado en lengua y literatura inglesas y también posteriormente estudié una maestría en traducción audiovisual. Y más concretamente, mis intereses en la traducción audiovisual son la traducción de subtítulos adaptados a personas con discapacidad auditiva, porque es más difícil para ellos poder captar el sentido de las oraciones, la emoción, porque no tienen la capacidad de escuchar.